Tengo un iPad Mini 2 I was I was getting 0.22 Ok Me esta dando 0.22 Me di todo Y aparentemente todo me daba bien hasta que encontre este problema Everything was The numbers worked correctly until I found this issue Ok Now Ok You see You see the crack there There is a crack Ok Ahí Hay una rajadura Hay una rajadura que va pasando completamente Hacia acá Y ese Lo que esta aquí arriba es el NAN Ok So Después de haber medido todo el LSD Sabía que había un corto ahí por ese número Pero bueno Igual quería ver Voy Y después de esa rajadura Entonces que hago Chequeo Cerca de la rajadura están estos componentes aquí Ok These are the components near to the To the crack And I found Under This right here I found under the NAN I can see the crack Right there You know Right there Pude ver la rajadura ahí Ahí mismo que va pasando por el NAN So dije Voy a testear todos estos componentes So I just test all these components And I found this one The first one You know Like I found was this one That was short So that one Is not supposed to be to ground Este no está supuestamente No tiene que ir a ground A tierra Y está yendo a tierra Si lo chequeamos Este y estos Y estos que están aquí Pero bueno Vamos a chequear este Cuando chequeo Ok No está bien ahí Vamos a A chequear ese ¿Verdad? Que este sería Disculpa Estoy cogiendo esto Este No debería estar yendo A tierra Y está yéndose a tierra Este ground Pero este no es tierra This is not supposed to be To go to ground So that's short But The other ones Los otros que están En esa misma línea Son estos ¿Ve? Sure 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 So That crack That means The nine is short So I have a short All the line is short Toda línea está en corto So Aquí el problema Después de que veo eso ¿Qué pasa? Si ven iPad Mini 2 Tiene un golpe El frame aquí El beso You see It has It's bent The iPad Mini 2 So I just went To the other side Of the board What we have here Cuando voy al otro lado Del board ¿Qué tenemos aquí? El nan En el lugar exacto Donde está El crack The same place That we have the crack Ahí tenemos el golpe Miren So Aquí ¿Qué pasó? Lo más seguro Que se soldó Un pad Del nan Que eso me pasó Ya una vez Con un wifi Que estaba exactamente Igual rajado Quité el IC del wifi Dice un reboil Lo volvió a poner Y funcionó So This is going To be the same Once I have An IC ship With the same It was cracked I could see That it was cracked I just remove it Reboil And put it back So To fix this It's going to be I have to remove The nan And put it back So Just for you guys To To see You know How can Easily Like a bend Can affect The motherboard Solo para que vean Lo fácil como Un golpe En el beso Puede afectar El motherboard Bueno Gracias